¿En serio? ¿En serio? ¿Australia? ¿En serio? ¿En serio Australia? Yo no puedo creerlo. Vamos a ver una ronda que creo que es la última. Yo no puedo creer que sea Australia. Esto no sé qué poronga es la verdad. Muy decepcionado. Muy decepcionada que fue Australia. Muy decepcionada que fue Australia. Una decepcionada que fue Australia. Claro. No, no, no. Yo te voy a decir, te están hateando. ¿Querés seguir contando? Te cuento que te están hateando. Escuchame. Acá hay uno que dice, prende porque quiere mostrar la paga que tiene hace mil años. Concuerdo, concuerdo completamente. Sí, Maxi, se nota que no estás entrando en el stream. Tengo termo, negro. Tengo termo, claro. Se compró un termo por su donación. Dale, páguenos. Dale, guacho. Está reclalizado. Acá pone, prende para mostrar sus músculos. Eh, puede ser. Aquí no entran feas. Mata. Mata, 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 boludo. Mata, 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 tío. El suave cuando pa. El suave cuando pa. El suavir, el mes, el julio, julio. Sí, más de cinco meses. Eh, yo no puedo estar... No, para un segundo que el gato se está comiendo... ¡Eh, la concha de tu madre! El gato se come la pese. Se está comiendo todo. historia va con h y manuel rap está teniendo altercados con su animal probablemente se lo coma tenemos tenemos me emociona tenemos de presidente a juan román riquelme y al picante cardón ahí tirando magia y en el enano no ayudamos el bayer chicos listo se acuerdan suige que si yo me pego treba no era listo cancelado para colia de risa de mentira te me dolió por los argentinos pero no tienen fútbol de pcg listo a topar y ni un cuarto de juego y se pudo la concha de dios y amur que para siempre de berlondo y colia estás en todas estas en todas soto por la night show pero le guste mi stream bueno este no puedo mamar espada no te cantas con saliva viste bueno re feo el playland no para no ver vos tenés nebuquera y hay neverland trucho se regla no y si no se me estresa el gato se me estresa el animal mirá se me estresa el gato ojo ojo quiera la botella con agua y se me estresa el gato ojo no si si quieren saquen clip de mis cabreos no si si quieren marquita navaja boludo pero a ver vanca vamos a ver los hermanos que hacen saben que voy a hacer las 10 de mi stream show guacho vamos a ver con una loca y digo que era mi mujer matías y los pasos extremos lógico padre el mejor paso del mundo 3,2,1 y en los cafés que escudo ni escudo más y se la revanca perra ay no para 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 pero déjame verte hijo de puta que te haces ese lindo cagón no 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 comida 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 ay 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 no 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 tengo comida no tengo comida no estoy muerto eh estoy muerto eh ¡Qué lindo! No, no, uf. Me rompe la boca, me rompe la boca. Me rompe la boca y no hubo un beso, me rompe la boca y no hubo un beso. Mamá, mamá, mamá. Me rompe la boca y no hubo un beso, me rompe la boca y no hubo un beso. Mamá, mamá. Uh. ¡Ah! ¿Qué pasó, padre? ¿Le pifiaste, bro? ¿Qué pasó, padre? ¿Le pifiaste la cabeza? No, para, necesito parar, para, para. Pausa, pausa, pausa Necesito parada Bajar un cambio, yo no veo un pingo en la oscuridad, boludo Igual con el arco lo hago de goma, eh Ah, ya encontré más o menos la técnica Ya encontré más o menos la técnica Clave, mirá Yo voy a caer así a la clase de Jere, mirá Así voy a caer a la clase Está rico el gorro, hijo de puta Estoy del celu, a ver Pero me podés dejar host igual, arriba En el que es puntito, puntito, puntito Línea, línea, que es tipo para mandar el directo a alguien Ahí podés hostear Sí, espérate, no te haces rocas, bien Oh, chile, hola Todos salúen a Cartu, por favor Todos salúen a Cartu Que se va a quedar acá En el stream Le hago lugar Ah, es muy nazi esto, eh Ah, gente Yo me gano Pero tiene El pez mira más Que todos Ah, que pelotudo ¿Quién gana hoy? El pez es con el Atalanta Y a mí me encanta ir con el de Atalanta Bueno, a ver Va, eh Barquito Ya arranqué Nasi Salgan clip, por favor Estoy locardo Como voy a ver, muchachos En serio Eh, no puedo todavía Ponerla Porque Me acabo de donar Para un clipardo No Me llevo a pegar Si querés saber clip Eh, salgan clip Yo en un momento Me llevo a pegar Y quiero que no Me llevo a ir a streame conmigo Me lo traigo a corba Que streame conmigo Me chupa un huevo Donde esté Me chupa un huevo Si va a estudiar Hay universidad pública acá Me lo traigo a streamear conmigo ¿Cuál es un chabón? Yo charlo con él Y me inspira la vida, pa Yo algún día me llevo a pegar Y puedo darte todo lo que necesitas Yo Te traigo a streamear conmigo Me chupa un huevo Me chupa un huevo Cuánta plata le llevo a poner Te traigo a streamear conmigo Corta Saquen clip, eh Ese es el banco central, eh Pasarte la plata a MP De una Gracias Vamos a escucharlo Oh, no Qué pajero que soy ¿Qué, mami? ¿Qué pasó? Ah, joya Igual me voy a tirar Me voy a tirar un Me voy a tirar un Lavate las manos Me gustó igual Me gustó Patri siempre está bueno ¿De cuánto es el top cheer? ¿Qué, ma? Ah, igual Si querés decirlo Así el stream te escuchan todos Decí que está bueno Lavarse las manos Si querés Gritalo No hay problema Así te escuchan Ah, listo Joya Pero cuando quieras Está bueno Enseñarle a esta juventud Viste Las buenas Las buenas cosas ¿Coyan? ¡Claro! Así se educan Pati Genia ¿Cuál es el top cheer? El top cheer es de 800 bits O sea, 8 dólares Si rompes el top cheer No, no, no Comida, comida, comida Cagón, cagón Me dice Colia Vení a matarlo vos Vení a matarlo vos Listo, listo, listo Es como un turrardo Es como un turrardo No hay que correrlo Hay que esperarlo, padre Hay que esperarlo, pa Le hacemos Ataque aéreo Insta, padre ¿Qué pasó, pa? Dale Sí, sí, sí Se mata, se mata Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, chat Toma 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 Hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te hiciste caca, pa Manzi Te la puso doblada, pa ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Te la pusieron doblada, pa? ¿Padre? ¿Qué pasó? ¿Te la pusieron doblada, padre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me decía cagón? ¿Qué pasó? ¿Se la puse doblada? ¿Qué pasó? ¿Se la metí? ¿Qué pasó, colia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?